Hola Señoras del Mundo, hoy traemos una de las rutas en carretera más espectaculares de toda Europa. Vamos a recorrer la ruta romántica de Baviera en Alemania. Vamos a recorrer desde Wurzburg hasta Fusen, unos 460 kilómetros, donde vamos a conocer 16 pueblos de los 29 posibles. Vamos a ir poco a poco dando nuestros consejos para que no cometas algunos errores que hemos cometido nosotros en esta ruta. Y sobre todo, para seguir subiendo contenido necesitamos tu apoyo. Por eso te le dije una vez más que te suscribas a nuestro canal. Pues nada, primero entramos con la intro y ya luego hacemos un pequeño desglose de los pueblos que hemos visitado. ¡Comenzamos! Nosotros esta ruta la hemos realizado en coche, pero también la puedes realizar en tren, en autobús, en bicicleta. Y si eres algo más valiente, pues caminando. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Alemania y comenzamos la ruta romántica. A Wurzburg le hemos dedicado una noche. En nuestro caso, yo pensaría que podríamos haberle dedicado otra noche más para poder visitar con más tranquilidad en el interior, tanto de la fortaleza y como de la residencia. En Tavavisa Sain, disculpen la pronunciación, hemos pasado unas horas, unas horitas por la mañana, donde hemos tomado un café, hemos visitado la plaza y sus calles. Le hemos dedicado la ruta romántica 10 días. La segunda parada del día es en Bad Mergenting, una pequeña ciudad con un balneario, y paseamos unas horitas por su calle, donde podemos contemplar por el mercadillo de hortalizas y frutas. Pues ¿de dónde viene el nombre este de la ruta romántica? Desde 1950 se dice que el nombre es un sentimiento de emoción que experimenta el viajero al ir conociendo ciudades y castillos de cuento. Y llegamos a Wurzburg. Aquí hemos pasado dos noches, uno de los pueblos más visitados de Alemania y uno de los más bonitos de la ruta. Donde tenemos tiempo suficiente para recorrer todos los rincones, es probar la gastronomía y tomar una cervecita, y sobre todo pasear por esta impresionante muralla gótica. En esta nueva jornada de viaje hacemos una pequeña parada en Vosbachen para ver su claustro de estilo románico, así como su iglesia. En estas bonitas zonas se suele realizar un festival de teatro al aire libre en el mes de junio. Sin duda alguna, la gran sorpresa en esta ruta romántica es la ciudad de Dinkesburg. Es una ciudad antigua, dicen que la más antigua de Alemania, porque se libró de la guerra con una impresionante muralla y un aticidio de 8 torres. Es un lugar que nos ha sorprendido gratamente. Impresionante y aconsejable lugar, como mínimo, quedarse una noche. Y en nuestro quinto día, en la primera parada, es en Noddingen, una ciudad construida sobre un enorme cráter de un meteorito que cayó hace 15 millones de años. Lo que nos impresionó fue la gran muralla que pudimos recorrer completamente. A esta altura ya de la ruta nos encontramos en el séptimo pueblo de nuestro recorrido. Podemos decir que aquí podríamos haber quedado una noche, que sería una buena opción para así conocer la ciudad con más tranquilidad. Y nuestra segunda parada del quinto día no puede hacer otra que en Harwood, para poder visitar el impresionante castillo del siglo XI. Pues ciudadanos, después de 175 kilómetros de recorrido, más o menos, llegamos a nuestro octavo pueblo, de los 16 pueblos que vamos a realizar en esta ruta romántica por Baviera, Alemania. Nuestro error en la planificación de la ruta ha sido Danubur, y no es porque no sea un pueblo con encanto, sino porque le hemos dedicado dos noyes en vez de mediodía. Como hemos comentado, es un pueblo con encanto, aunque en la guerra mundial se destruyó un 75%, pero pasa cerca el Danubio y eso le da una belleza a esta. Otro pequeño pueblo de la ruta romántica de Rhein, aunque muy conocido por sus flores, no era la época cuando estuvimos aquí, pues nos permitió disfrutar de su ambiente y pasear por sus calles y visitar la iglesia. Otra ciudad cerca del río, del río Lech, es la ciudad de Landsberg & Lech. Para nosotros es una de las ciudades que más nos ha impresionado, muy pequeña, con un ambiente bastante tranquilo, relajado, ciudad amurallada, pues todo un encanto. La verdad que si pudiésemos volver a planificar la ruta, aquí pasaríamos una noche. Habsburgo nos impresiona nada más llegar y no es para menos, ya que es la tercera ciudad más grande de Baviera. Hemos realizado varias visitas y hemos caminado por su calle, pero nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para visitar los palacios. A continuación toca a los dos pueblos más pequeños que hemos visitado en esta ruta romántica. Primero tenemos a Rottenbach, con una impresionante iglesia. Segunda parada de esta jornada de viaje para visitar la iglesia de Virchis, patrimonio de la UNESCO y lugar de peregrinaje en la zona de Baviera. Segunda parada de la UNESCO y lugar de peregrinaje en la zona de Baviera. Y nuestra última parada es la pequeña ciudad de Fusen, cerca de la frontera con Austria. Desde aquí realizaremos varias visitas y pasaremos tres noches. Y estamos en el último pueblo de nuestra ruta, en Svangao, muy cerca de Fusen, donde vamos a visitar dos castillos. Ya en la parte superior de este vídeo dejamos nuestra visita al castillo de Nechosten. En esta ruta hemos recorrido 460 kilómetros, donde hemos visto ciudades y pueblos medievales, con sus castillos, sus palacios, sus fortalezas, todo de cuentos de hadas y sobre todo unos países increíbles. Y también, por supuesto, como esta iglesia que estamos viendo a continuación. Recuerda suscribirte a nuestro canal y sobre todo nos vemos en el próximo vídeo que nos vamos de senderismo. ¡Pura vida, viajeros!